Que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de las jaurías Caramba y zampa la cosa que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos Cuando le meten al oído contan a sus regimientos Pa' cariños libertarios igual que los elementos Caramba y zampa la cosa que vivan los experimentos Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho Caramba y zampa la cosa el código del derecho No le afloje pingüino No le afloje chango Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zampa la cosa viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas Con las banderas en alto pa' toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zampa la cosa viva los especialistas Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias Porque hasta cuando nos dura, señores la penitencia Caramba y zampa la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zampa la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zampa la cosa que viva toda la ciencia Tres, 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 ve- Gotham Y Прав whaaa, tan caramba y zampa la cosa que fue, Quato y zampa la cosa que viva toda la ciencia Gracias.